Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un actor de televisión. Te dedicas a participar en telenovelas, así como en shows de teatro, en los cuales has destacado bastante, ya que gracias a tus facciones faciales, además de tener un buen cuerpo, te has convertido en uno de los hombres más galanes de la televisión. Tu empresa ha decidido quitarte tu contrato de exclusividad, debido a esto. Te has quedado sin trabajo. Por lo cual has comenzado a pensar, en que tienes que crear algún evento, con el cual puedas recaudar dinero. Lo tengo. El día de hoy llevarán a cabo una grabación, en la cual junto a tus amigos, han decidido que saldrán a rodar en motocicleta, con la intención de promocionar un nuevo show, el cual producirás. Arrancan motores. Y comienza la grabación. Todos juntos. ¡Perfecto! Ahora cambio de posición. 5 de mayo 2005, Ciudad de México, incidente, Sergio Mayer, y la carretera del infierno. Día de salir a buscar clientes. El día de hoy acudirás a la capital, en busca de encontrar nuevos clientes, para la empresa en la cual trabajas. Te despides de tu esposa, al igual que de tu hijo, el cual verás al acabar el fin de semana. Llegas a la capital, y al salir de la terminal de autobuses, procedes a tomar un taxi, el cual te llevará a tu hotel. Te sorprende la ciudad en la cual estás, puesto que a pesar de que no habías venido en un gran tiempo, has notado como esta se ha desarrollado más desde la última vez, ya que hay nuevos edificios, junto a muchos otros en construcción. Ya llegamos. ¡Vaya! Eso sí que fue rápido. ¿Ah? Cámara mi jefe ya se la sabe, no se ponga pendejo o me lo quiebro. Claro no me hagas nada. Te daré todas mis cosas. Mamá. Tengo un presentimiento raro. Como que algo está mal. No digas tonterías hijo. Mejor vete a arreglar. Que ya en unas horas regresa tu papá. 2.000. Ciudad de México. Incidente. El Papa de Berto. Enviado por Salomé Luna. Estás a punto de cometer una locura. No puedes ni siquiera pensarlo dos veces. Acercas el cañón a tu cabeza. Sabes por todo lo que has pasado. Y por más que lo quieras evitar sabes que no hay ninguna salida. Despiertas en un lugar en llamas. Un olor penetrante a azufre y carne podrida invade tus fosas nasales. Sabes que has cometido aquella acción. La cual nunca pensaste que tendrías el valor de realizar. Sin embargo. Pareciera que después de todo. Aquellos mitos bíblicos no eran mentira alguna. Y tu destino será pasar la eternidad en el fuego eterno. En este valle de desesperación y tormento. Pero. En lo más profundo de tu corazón. Pides perdón al Creador Todopoderoso. Un solo perdón. Solo uno. Es lo que pides. Un ser ha bajado de la superficie. Y lentamente pareciera acercarse a ti. ¿Será acaso posible? El Todopoderoso me ha escuchado. Sabe que no pertenezco a este lugar. Y ha enviado a uno de sus ángeles para rescatarme. El ángel lentamente se acerca a tu cuerpo dañado y herido por las llamas. Tu corazón brota en alegría y tranquilidad. Puesto que has sido perdonado. Y el Todopoderoso ha mandado a uno de sus súbditos a por ti. Bajando a los confines de los tormentos. Para poder redimirte. El ángel lentamente comienza a cambiar sus facciones. Y de manera muy poco expresiva. Solo te expresa unas palabras. No he sido enviado a salvarte. Pero si he sido enviado para llevarte a otro lugar. En el cual adorarás por la eternidad. Al señor dueño de todas estas penumbras. Pues. Estamos en el cielo. Incidente. El verdadero infierno. Enviado por 2022. Eres un papá. Hace un par de años te convertiste en papá. Logrando compartir con tu hijo. Una gran serie de momentos inolvidables. Los cuales serán atesorados en el futuro. Has decidido inscribir a tu hijo en clases de karate. En las cuales desarrollará disciplina. Así como una habilidad en el deporte. Tu hijo ha sido abusado por su profesor. Dándose este a la fuga. La policía ha logrado atrapar al profesor de karate. Y sabes que por fin. Algo de justicia será impartida después de todo. Hoy transportarán al abusador de tu hijo. Hacia una corte donde podrá ser juzgado. Sin embargo. A pesar de que aquel maldito ya ha sido arrestado. Piensas que la condena que recibirá. No será lo suficientemente dura. Como para redimir lo que hizo. Sin embargo. Tú eres distinto. Enviado por Mateo Sánchez. Eres un niño pequeño. El día de hoy acudirás a casa de tu mamá. Sin embargo. Al estar en camino. Has decidido hacer una pequeña parada en el parque. Y procedes a subirte a los juegos. Sales del área de juegos. Y ves que una mariposa se encuentra sobre una roca. Procedes a patear la roca. La mariposa ha salido volando. La mariposa aterriza en una carriola. La cual tenía un bebé adentro. El niño comienza a llorar. Lo cual hace que su mamá decida abandonar el parque. Y regrese más temprano a su casa. Llegando a su casa. La mujer se ha dado cuenta de que su esposo la está engañando. Y le pide el divorcio. El tipo queda bastante deprimido. Él trabaja como controlador aéreo en el aeropuerto. Y al estar deprimido no se puede concentrar en su trabajo. Haciendo que dos aviones hayan chocado en el aire. El gobierno de tu país está bastante molesto. Puesto que uno de los pasajeros que viajaba en el avión. Era un asesor militar bastante importante el cual llevaba consigo. Material muy delicado acerca de una guerra en un país extranjero. El gobierno ha condenado el asesinato de dicho funcionario. Puesto que le atribuyen dicho atentado. A un sabotaje por parte de un país enemigo. El país enemigo niega todas las acusaciones por parte de tu país. Y como represalia ha volado una presa ubicada en un tercer país. Alegando no saber nada acerca de dicho atentado. Tu país ha tomado esto como un ataque directo. Puesto que aquella presa ha dañado parte de la infraestructura militar. Debido a la inundación que ha provocado. Así que lanzan un ciberataque. Dejando a la capital enemiga en completa oscuridad. Ellos han respondido lanzando un ataque naval contra la flota de tu país. Tu país lanza un ataque balístico contra la capital enemiga. El enemigo sabe que esto es un ataque de guerra. Por lo cual despliega todo su armamento nuclear disponible. Tu nación responde haciendo lo suyo. Por el cielo comienzan a cruzar miles de ojivas nucleares. Desencadenando un holocausto nuclear. Toda la humanidad arde en el fuego radioactivo. Arde consumida por la llama nuclear. Y toda forma de vida. Es aniquilada de la faz de la tierra. 2030. Humanidad. Incidente. El efecto mariposa. Enviado por Federico Arce. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.